Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí y para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino No serás para mí y para mí Por alto está el destino Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Y no, y no lo rompa por ti Y no lo rompa, y no lo rompa Todo en la vida, todo en la vida Todo en la vida se paga Todo se paga en la vida Si no se paga aquí abajo Se paga ahí arriba Y no, todo en la vida se paga Y a mí me sirve de consuelo Que está papá Dios en el cielo Y no, todo en la vida se paga Y si te pones a irte pa'l médico Se te va la tarjeta de crédito ahí Y no, todo en la vida se paga Se paga, se paga La vida todo, sí, sí Rico Majera Mira, todo en la vida se paga Y no me digas que yo a ti no te lo advertí Mira, todo en la vida se paga Ay, mira que si no lo pagas tú Alá, 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 alá Todo en la vida se para Ya no estás más a mi lado corazón